¡Sobre! Robianos, ¿cómo estáis? Muy buenas. Capítulo 3 de este Puerto Cero, emitiendo desde un punto indeterminado del metaverso, para contaros lo que a nuestro juicio, a mi, a Jorge, de los que estamos por aquí, ha sido lo más interesante de la semana en el ecosistema XR. Vero, soy VR, ¿qué tal? ¿Tú eres hoy más real o eres más virtual? Hola, Oscar, ¿qué tal? Pues yo esta semana soy virtual. Ayer estaba en las gafas, hoy creo que también está un ratito, así que esta semana virtual. Super pixel, qué guay, muy bien. Casi lo gráfica. El tiempo, Robiano, los segundos que pasan, nos sirven para ir midiendo lo que ocurre. Todos necesitamos una referencia temporal. Hay un musical de Broadway que se llama Ren, que estábamos hablándolo, estaba súper chulo, tenéis que verlo, que preguntaba, ¿cómo medimos un año de nuestra vida? Ellos decían, en cafés que te tomas, en abrazos que te das, pero nosotros, Robianos, ¿cómo podríamos medir el tiempo aquí dentro del metaverso? Podríamos medir el tiempo, no sé, como la evolución del hardware, VPL, Oculus, Vive, RIF, RIF, S, QS, QSS, son como los segundos que van cayendo, con las versiones de Unity, de Unreal, la 422, la 423, la 5 que viene, las actualizaciones, con modelos de tarjetas gráficas, la 1080, 2080, 3080, que está ya al caer. Las empresas nuevas que van surgiendo, que se van cerrando también. El número de píxeles, de los visores, el FOB, hay mil formas de medir el tiempo aquí dentro de la web. Y como siempre, vamos a hacerlo rapidito, que no me dejáis, porque luego estas son las mini noticias que a mí me gusta mucho contar, que no tienen nada que ver. Sí, a mí también me encantan, el tema que te enrollas muy bien con ellas. Es cierto, es cierto. Bueno, pues esta vez no nos vamos a enrollar tanto. Voy a empezar por una noticia extraña, ¿no? Porque en realidad no es noticia, es una serie que he descubierto rebuscando entre todas las cosas que hablan de AR, de XR. Hay una serie japonesa que se llama The No Coil. La verdad es que no sé decir, me encantaría hablar japonés. Sería como The No Coil o... Me encanta que hagas el intento. Sí, sí, sí. Que en español viene a decir como un círculo de niños, ¿no? Es del 2007. Es una serie, para mí ha sido un descubrimiento, es una serie que va de AR. Es en el futuro todo el mundo lleva unas gafas transparentes muy parecidas a lo que puede ser las gafas de Apple con un cristal solo, ¿no? Por lo que se han visto en las fotos. O sea, no son lentillas, son gafas. Son gafas. Son gafas transparentes, ¿no? Que todo el mundo las lleva. Y todo lo que ocurre a través de esas gafas es AR. Tú vives en la típica ciudad, estupenda, manga, muy bonita, con esas luces que les ponen en el atardeceres. Solo que hay cosas flotando. Hay animales, cibermascotas. Tamagotchis, ¿no? Sí, sí. Hay un montón de cosas rarunas, ¿no? Tipo Ghibli, que están flotando por ahí. Y hay un virus. Y entonces el virus empieza a hacer cosas rarunas también y empieza a hacer cosas malas, ¿no? Con las cibermascotas y con... Y empieza... Son 27 capítulos y empieza la historia como a hacerse cada vez más grande, pero siempre con la AR. O sea, es como ver una película de Ghibli pero sobre AR, con lo cual es... Y del 2007, dices que era, ¿no? Y del 2007, sí. No es... Sí, sí, o sea, que es gente que... Oye, yo creo que... Si os gusta el tema, que sé que hay algunos que dirán... O sea, no por ser dibujos animados sabéis que tiene que ser para niños, para ni mucho menos. Es una animación muy cuidada y con muchísimo estilo. Yo lo dejo ahí. Se llama The No Coil. Buscarla. Es del 2007 y yo espero que os guste porque es parecido a lo de Summer Wars. Aquí ya me empiezo a... No, pero yo creo... Yo creo que siempre es importante dar estas referencias de la cultura porque es a través de las películas, de las series, de los libros que nos llega la realidad virtual. O sea, la realidad virtual empezó con el... Pygmalion, no me sale ahora el nombre entero. El libro este... No me sale a mí tampoco, pero vale. No es el efecto. No. Bueno, cuando digamos hablo de realidad virtual por primera vez fue en un libro. Entonces aquí ver series, ver películas, ver cortometrajes... En realidad salió con el cuento corto de una chica que quiere ser más guapa. Eso es un cuento corto de ciencia ficción que se llama La mujer en el espejo, no era en la ostra, era algo así. Es que me lo leí hace mucho y fue... ¿Ghost in the shell? No, no, no. Ah, como has dicho ostra y mujer, me ha venido esa. Mucho, mucho, muchísimo anterior. Es un cuento corto. Ah, pues mira, eso sí que no lo sabía. Es un cuento corto donde por primera vez se tiene conciencia real, técnica, de lo que podía ser la realidad virtual. Pero bueno, es... Pues súper interesante. Pues eso, esas referencias hay que tenerlas porque es como nos imaginamos todas estas cosas al final antes de verlas. Para mí es una película, o sea, una serie estupendísima. Voy por la mitad de los capítulos y mola muchísimo. Guay, guay. Yo lo dejo ahí. Sobre todo para la gente que os ha gustado el Summer Wars, que es una película que es súper divertida y Sao, quien no conoce Sao, y sobre todo para mí el top es Experiments Lane, que es la chica line que empieza poco a poco a desarrollar un conocimiento técnico, empieza de cero y ella va siempre con un gorrito de oso, que tengo yo igual. Tienes que traértelo a un programa, te reto. Bueno, son esas fricadas pero que tienen muchísimo más dentro de lo que tienen muchas otras películas que van de. Pero bueno, verla y nos contáis, ponednos en los comentarios, oye, me ha visto el primer capítulo, menuda castaña, o me he enamorado del perrito o no me he enamorado. Mascotas virtuales mola. Sí. Otra noticia que es así, un poco de refilón, pero esta vez están muy dentro porque Oculus, el Facebook Reality Labs, ya hemos hablado de ellos en estos tres programas porque es que están saliendo mucho del laboratorio, han conseguido hacer cosas chulas y ahora es como mirar todo lo que hemos hecho. Ha dado una última charla, el programa anterior de Puerto Cero, hablamos de una charla de hora y media, han hecho una charla muy parecida de 40 minutos en Spiel, que es un sitio que solo se habla de lentes, entonces han ido allí a contar lo último que habían hecho y han metido unas diapositivas que a mí me han encantado porque no, es un término que normalmente no se ha utilizado hasta ahora en AR y en VR, que es el nivel de madurez tecnológica. Lo utilizaba la NASA, estáis viendo los nueve pasos, los nueve niveles que utilizaba la NASA para decir cómo estaba la tecnología que utilizaban ellos. De madura, ¿no? De madura. Desde el uno, que es, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, hemos cogido cuatro tuercas en el laboratorio y a ver qué sale. A ver qué pasa. Eso es. Luego van subiendo hasta el nueve. El nueve es, ya lo tenemos todo. Una PlayStation. La RIF es. Esa que tenemos ahí, la RIF es. El nueve es que ya están instaurados a nivel de que todo el mundo, mucha gente puede tenerlas en casa y las consume. Eso es. O, por ejemplo, unas PlayStation estarían en el nueve y una RIF no. No, 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 no. O sea, es cuando la tecnología ya está madura como para abrir la caja y usarla. Ah, bueno. Entonces sí que, claro, claro. Entonces hay muchísimo de nueves. Todo lo que tenemos es nueve, pero todo lo que no llega al nueve está oculto. Entonces, Facebook ahora lo que está haciendo es abrir su laboratorio y decir, tenemos cosas que no es ni cero ni uno, pero tampoco es nueve. Entonces, nos están dejando ver el trasfondo, que son los Half Dome, el 1, el 2 y el 3, todo el tema de varifocals que están haciendo. Ellos dicen que están llegando y eso es muy importante, están empezando a llegar a la zona final. Ya están llegando al 7 y al 8. Si llegas al 7 es que la cosa está ya a punto de empezar a fabricarse. O sea, ¿el prototipo o ya empezarían a...? No, no, ya superas fase prototipo. Vale, vale, vale. Y ellos dicen que están ya superando la fase prototipo. Luego, estos son años, pero esto es muy importante y yo creo que deberíamos exigir que cada rumor que saquen, cada foto, cada cosa que nos enseñen en la CONED o en el mismo lado, que tenga... Esa etiqueta de nivel de maduración tecnológica, un estándar. Estoy en 3. Ah, bueno, sabes que te quedan 5 años. Estoy en 2. No me vengas a hablar contigo si no tienes un nivel de maduración 7. 7, 8 mayor de edad. ¿En qué nivel de maduración tecnológica estás? Uf, yo estoy curradito, ¿eh? Pero tengo mucho laboratorio. O sea, yo puedo ser híbrido. ¿No? Sí, totalmente. O sea, unos días en la UR somos unos y otros días en la UR somos nueves. Claro, también es verdad. Depende del momento. Y a veces somos reales y a veces somos virtuales, ¿no? Como me preguntabas a mí. Eso es, y a veces aumentados, y a veces mezclados, a veces un poco batidos, así como... ¿y qué te parece si hablamos si hablamos de lo del público virtual que están haciendo en Estados Unidos? Cuenta, cuenta. Me parece como súper raro. Fox Sport, ¿no? Llénate, ahora te quiere llenar esos estadios que están vacíos por el tema del coronavirus con fanáticos virtuales, fans virtuales que además han cogido cosas de los videojuegos, ¿no? Como ese sonido o como esos modelos 3D de los fans para que parezca que haya público para las retransmisiones en directo. ¿Qué opinas tú de esto? Pues que están con una empresa que se llama Pickstop, que es a quien se los han cogido, y es... Estáis viendo el video que salía, que salían los... ¿Cómo se iban llenando con un botón el público? Yo no sé esto muy bien si lo grabarán haciendo la ola, porque venimos primero del sonido de ambiente, que es lo que nos ponen ahora en los partidos de fútbol aquí en España. O en la FIFA, ¿no? Hay cosas de estas también. Incluso yo sé de gente que ha retransmitido partidos jugando con la PlayStation para sincronizarse. Para sincronizar los tiempos. Sí. Pero necesitábamos público. Es verdad que se queda muy mal ver un espacio vacío, ¿no? Y si pones a público. Yo no sé cómo harán eso de la cámara del beso, entonces. Eso es curioso, sí. A ver cómo... Porque además decían que esto querían que fuera cogiendo nivel de realismo según fueran avanzando y llegara incluso a una Kiss Cam. Pues yo creo que se están perdiendo una posibilidad de explotación monetaria, porque si ya cuando empezó todo aquello, por lo que yo he estado leyendo, había gente que era capaz de pagarte hasta 100 dólares porque hubiera un cartón personalizado en el estadio con su foto. Eso es malo. Pues imagínate si le dices a una persona, no, es que voy a tener al avatar de tuyo y tu chica para que le hagas el Kiss Cam o lo que fuera. Yo en avatar sí, en cartonazo no. No, hombre. Por eso digo que está sin explotar y que a ver qué pasa. Y esto no solamente ha llegado a América, ¿no? con la mayor league de béisbol, sino que también está ocurriendo aquí en España con la liga. He visto hace poquito que están haciendo lo mismo prácticamente. A ver, es inevitable. La tecnología existe, sabemos cómo hacerla. No, y que están utilizando cosas que ya existen. Y alguien tiene que pagarla. FIFA 20 y... Claro, claro. Entonces, lo que pasa es que tienes que hacer millones de muñequitos distintos, ¿no? Hacer algo ahí. Bueno, pero ya hay programas que con inteligencia artificial ya te lo van generando. Claro, porque si no, al final, pues eso, haz la ola y todos a la vez. Pero ¿qué sentido tiene tener público virtual? Pues mejor sería que lo intentarán personalizar con los fans de verdad. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro programa que esto daría para hablar mogollón. Eso es un curro, sí. Pues si queréis, si quieres vamos a pasar ahora sí que son noticias más. Ahora noticias. Bueno, las noticias, esto es como una telenovela. Lo de Quest es como una telenovela. A mí hay algo que no me gusta que es hablar siempre de los rumores porque al final pasan estas cosas. Que te cascas dos semanas hablando de cabreado. Me han quitado el IPD de las Quest, me han quitado el IPD de las Quest. Todo el mundo ahí, embolingados, todo el mundo, vamos a quemar Oculus, tal. Y de repente llega alguien de Oculus en Reddit y dice, no es por nada. Pero es que IPD tiene, ¿no? Entonces, claro, de pronto dicen, joder, y ahora venga, otra vez a tirarnos las fotos a reinterpretar todos los píxeles que veíamos en las fotos. Que ahí se ve ahí la cosilla esa pequeñita que venía un cero, un dos. Un dos. Sí. Y eso que la gente decía, bueno, ¿cómo lo hacemos? Es que va a tener un... Algo predeterminado. Claro. Va a tener solo dos posiciones. Bueno, pues vete tú a saber. Lo que sí que seguro que tienes es IPD. Ya parecía raro que después de la que tuvieron con RIF, la RIF ese que estáis ahí, eso no tiene IPD y ha sido un dolor y toda la vida ha sido un dolor y nos cansaremos de decirlo. No podéis hacernos esto, necesitamos IPD. Que luego Nate Mitchell, que es uno de los cofundadores que salió por patas allí de Oculus y no hace tanto, fue el que hizo las declaraciones de... A lo mejor el IPD no es necesario, pero no por el espacio que tengamos IPD, si no sabéis lo que es, es el espacio que hay entre los ojos. La distancia interpupilar. Eso es, la distancia interpupilar. Que tienes que mover las lentes para encontrar el punto dulce porque si no lo vas a ver borroso. Bueno, eso que muchos de vosotros a lo mejor no sabíais para qué era. Nate Mitchell, que es uno de los inventores de estas cosas, dijo, es casi mejor quitarlo porque no sabéis usarlo y como lo usáis mal, os estáis cargando la experiencia y habrá gente que salga de allí con dolor de cabeza, con mareos. Entonces, algunos decían, esa es la razón de por qué no quieren que se tenga. Pero está claro que va a tener. Lo único que no va a ser ajustable así, manualmente, así, más mecánico. Si es que no sabemos nada, si es que esto es hablar por hablar, pero lo que sí se sabe... Bueno, sabemos que puede estar ya para el 15 de septiembre, ¿no? O para la del año que viene, la F8. La GONET. No, la F8. La F8. Bueno, pues, yo ahí no me quiero mojar. 15, no 15, que hagan lo que quieran, pero IPD tenemos. Bien, bien. Luego veremos por qué están los mandos. ¿Pero tú realmente crees que son unas quest 2? Buah, es que eso es esto. Ahora mismo abrí esa pregunta aquí, es música y ya acabamos el podcast porque se nos va, se nos va. O sea, yo tengo muchas ganas de contar, pero es que no es el podcast. Vamos a esperar a tener más información, ¿no? Vamos a informarnos mejor. Este podcast no es el podcast para decir, lo haremos. Y tenemos ciudad, permutación, hace dos días estuvimos con 11 amigos. ¿Quién no lo hayáis visto o tenéis que verlo? Ese va a ser muy hardcore, ese sí, ese hablaremos de quest, pero a lo mejor alguno no se entera de nada. Entonces, bueno, espacios separados. Links, links, lo de links es una burrada, lo de links es quizás la noticia que más me gusta de estas semanas, que es el primer visor que de verdad, de verdad parece que va a llegar con lentes freeform. Las lentes freeform van a permitir que estáis viendo ahora mismo ahí el dibujito, hacerlas muy pequeñas. Mirad que tenéis las que están al lado y tenéis las links en el otro que son freeform. Esas lentes que no tienen esos anillos. Ahora mismo cogeis cualquier visor y vais a ver unos anillos concéntricos. Todos los que estamos en regalo virtual sabemos que llaman fresnel. Bien, pues esas hay otra manera de hacerlo que son las freeform no tienen nada que ver con las lentes que tienen todas las gafas que tenemos por aquí que son cosas extrañas y vais a ver cómo es el dibujo de una freeform enseguida porque tiene tiene veis eso sería una lente freeform. Descríbela para los que no nos están viendo. Es verdad. Es como un diamante con múltiples caras que están redondeadas y que conforman al final una lente que parece redonda pero está llena de ondas por dentro de dunas de cristal. Es una cosa muy extraña que hace que reflecte la luz de unas maneras muy en ángulos que no son para nada los comunes y que luego eso mediante una corrección de la imagen porque se le diría eso es como cuando cogéis una botella de cerveza ya cuando estáis pimplados cogéis la cerveza y miréis así imaginaros un software que pudiera corregir eso. Eso es lo que hacen todas las gafas. Bueno, pues Lynx ha conseguido utilizar ese free form que llevamos años hablando de ella Lynbac una empresa española iremos a por ellos porque saben que tenemos una reunión y una entrevista pendiente para que nos vuelvan a explicar cómo las fabrican que eso es súper especial eso es como un secreto que nos van a enseñar bueno más noticias más noticias de AR en este caso es Qualcomm Qualcomm ha dado una charla que se llama QC112 sé que esto es súper extraño y se llama en inglés se llama Pushing the Limits of Ultra Low Power Computing que viene a decir empujando los límites llevando más allá los límites de la computación en equipos de bajo consumo chips súper chiquititos como los que puede tener el robotito este que tenemos aquí chips muy pequeñitos son capaces y van a ser capaces de computar y investigar qué está pasando a través de una cámara para detectar la forma como si yo te viera aquí pero así pero me fuera muy lejos muy lejos es muy importante que empiece estáis viendo en la en el PDF bueno en la imagen yo sé que esto es un poco extraño pero estáis viendo cómo detecta las figuras cómo detecta las caras eso lo puede hacer un ordenador lo puede hacer un algoritmo muy complicado una IA muy complicada pero se trata de hacerlo en un cómputo que quepa en un chip muy chiquitito con muy poca potencia para poderlo llevarlo en un reloj en unas gafas o sea que es un adelanto brutal buenísimo no he entendido ni papá no me tiras si he entendido lo suficiente como para saber qué es importante haremos un ciudad permutación sobre ello pero había más noticias ¿verdad? sí teníamos por ejemplo quería que habláramos de Bolograms para los que no a lo mejor no suenen son una empresa que está en Dublín que están intentando básicamente todo el tema del video volumétrico pues sabéis que la producción que tiene es bastante complicada y costosa pues ellos están trabajando mucho en que sea un poco más fácil más democrática y entonces hace poquito han recibido 1,5 millones de euros de financiación entonces lo que quieren impulsir pero bueno eso significa trabajos eso significa lo digo porque ahora está muy en boga el tema del trabajo en remoto y de hecho estaban buscando dos perfiles uno de Computer Vision y otro de Software Engineer me parece encima el CEO es español Rafael Payés así que si alguno de los rovianos por aquí tenéis esos perfiles y os apetece pasaros por la web de Bolograms y bueno y probad suerte porque cuando esto es lo bueno de las financiaciones cuando viene pasta normalmente es que el equipo crece para poder hacer mejores cosas y grandes cosas ¿qué quiere hacer Bolograms? ¿tú qué crees que puede querer hacer una empresa que tiene video volumétrico sabiendo esto que te he contado de tema de que es caro es complicado? pues de primera rebajar precios de segunda hacer lo mejor de lo que se está haciendo ahora una evolución técnica y tercero empezar con el con el volumétrico a tope el volumétrico no se hace más porque cuesta mucho dinero como tú dices hay pocos sitios en el mundo donde los hagan bueno en Intel Studios para quien no sepa lo que es el volumétrico es como un holograma en tres dimensiones de tu persona que puedes colocar en cualquier lado pero no es un vídeo en realidad no es una foto no es una imagen no es un vídeo es un poco un vídeo pregrabado o sea grabas con volumen pero efectivamente te puedes mover en tres dimensiones es como una textura que le has metido y entonces puedes dar vueltas y verlo es digitalizar en 3D un movimiento de un ser humano de lo que fuera y claro ¿dónde va a poder realmente llegar esto a las masas? ¿cómo ha llegado la realidad aumentada a las masas? aparte de con Pokémon esta pregunta se me la estás haciendo porque yo te hice una en el último programa que te vacilé y ya no me estás vacilando pero creo que me la sé ¿cuál? un concierto no las redes sociales nuestras queridas redes sociales sí claro o sea tú ten en cuenta que cómo se democratizó todo el tema de los filtros de realidad aumentada y tal y cual Instagram y Snapchat pues esto es lo que quieren hacer desde Bolograms es que sea más fácil para los creadores para las marcas y tal y cual llevar estas capturas de fotos y de vídeos volumétricos y poderlas compartir en redes sociales pero es que yo en redes sociales no quiero ser yo ya eso es curioso o sea tú querrías tener una miniatura de Jorge bailando por ejemplo para poderla compartir como si fuera un meme pues a lo mejor sí además está bailando y me está dando vergüenza ajena desde aquí o sea eso yo entré en el baño de casa y ver a Jorge a hacer la ola ahí en bola bueno los stickers de Whatsapp que son así como que haces memes tú con tus amigos están funcionando así que oye quién sabe igual son unos vamos yo creo que están súper adelantados a su tiempo y que es ambicioso pero tiene buena pinta ¿no? Real o ¿cómo se llama? Ready Player One Ready Player One allí nadie era sí mismo yo escapo de mí mismo soy un tío ya mayor con barba ya estás cansado de verte estoy hasta narices de verme en el espejo yo quiero pues quiero ser quiero ser un doctor un doctor vale tú en concreto no pero a lo mejor yo sí querría tener ¿te acuerdas que hablábamos de Jared Leto en el primer programa? pues a lo mejor yo quiero tener una miniatura así suya o sea el tema es que aquí estamos hablando de avatares vale con alta fidelidad ¿no? o sea fotorrealistas esto es lo que están intentando conseguir desde Bolograms así que nada a ver si en alguna de estas que podamos tener entrevistas nos los traemos y nos cuentan un poquito mejor bueno podemos hacer un en qué andan hacemos un Kickstarter hacemos un crowdfunding robianos soltar pasta billetes y nos hacemos no les pides que se suscriban pero les pides billetes no, no, no os suscribáis billetes y hacemos un volumétrico de vero para que yo no tenga que estar aquí aguantando a este señor y es cuando te preguntemos ¿tú eres real o eres virtual? y como eres una IA diré holográfica o lo que fuera sí, saldrás por cualquier otro seré más maja seguramente de holograma es verdad bueno ¿sabes dónde había hologramas? ¿dónde? había mogollón y hay un holograma ¿cuál es el holograma más más y te voy a hacer la pregunta para pillarte ajá el holograma más más conocido del cine ay porras te iba a decir Hatsune Miku pero no ese es el como el del primero del cine Leia 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 la princesa Leia eso es tiere aprobé vale bien pues no te he pillado bien pues la siguiente noticia es Star Wars el Galaxy Edge que es el sitio el lugar que se inventó Disney y que se inventó porque Disney compró Star Wars bueno pues que se inventó ese universo entre el retorno del Jedi y la siguiente ocurre ahí en un rincón remoto del espacio bueno pues va a sacar un juego tipo Vader Immortal ¿no? estáis viendo ese pedazo eso es real eso es real y ahora ¿eso de dónde es? eso es Walt Disney eso es en Disney World donde han colocado y lo han hecho de verdad y es un pasote bueno pues van a hacer un juego de eso yo ojalá que sea mejor que Vader Immortal porque Vader Immortal me parece un poco ¿no? como hoy día el otro demasiado no soy no soy un buen juego qué malo pero bueno yo creo que esto tiene muy buena pinta ¿no? porque más allá de reproducir no todo lo que había dicho Robianos perdona que te corte porque justo esa imagen es la del juego y es que vais a ver un vídeo enseguida que no os voy a decir mira ese ¿quién es? vaya vaya chupando cámara y ahí me flipo porque sale la mesa es igual es igual es alucinante es alucinante están haciendo un juego sobre ello porque yo lo único que les pido es que metan a gente conocida porque somos fans pero los que no somos tan 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 fans llegas allí y son personajes de este universo que no tienen nada que ver con los anteriores pero bueno que terminarás cogiéndoles cariño yo creo que al final tienes que también crear esos nuevos personajes el tema es que han escaneado digitalmente todo el entorno del parque de atracciones para poderlo reproducir luego en este juego eso es pero que la idea es que sea un escenario más grande que haya una historia detrás y que se lo han trabajado mucho ¿no? eso es qué guay y yo creo que hemos sido súper comedidos yo me he dado he sido rápido hemos cumplido tiempos 23 minutos 50 segundos estamos por primera vez dentro del guión quiere decir que a la tercera van a ver a la tercera van a ver así que si quieres empezamos con las secciones por supuesto pues vamos a coger la nave espacial ya no es avión vamos a coger la nave espacial salimos hasta la estratosfera rebotamos en la luna y bajamos a la tierra para ir a para ir a Santiago de Chile donde va a estar Oscar Cartagena que no sé si si nos está oyendo nos está oyendo nos está oyendo nos está escuchando ¿me escuchan a mí? perfectamente perfectamente que maravilla ¿cómo están? ¿cómo estás? muchos saludos a todos a los rubianos y a ustedes dos en particular ¿qué tal? ¿ya hace un poco más de calorcillo por ahí o todavía hace frío? sé que estabais en el invierno pero igual seguimos en invierno seguimos con el frío pero no tan intenso como esos días que había como una oleada helada así que bueno aquí estamos ya surfeando saliendo esta semana algunas comunas de Santiago desde la cuarentena al fin teníamos ya no sé cuántos 110 días en cuarentena hay comunas que tienen más tiempo entonces empezó como la primera fase de apertura y bueno felices porque podemos salir por lo menos a pasear a la plaza a caminar a dar una vuelta sin pedir permiso por disfrutar un poco del sol pues a nosotros a nosotros nos pilló la pandemia en pleno invierno y eso nos ha salvado a muchos porque como como vengo otra vez la pandemia en verano aquí en España que tenemos 45 grados a mí que me encierran en el corte inglés que me pillen el corte inglés que tienen ahí el aire acondicionado fuerte un momento Oscar tú esto no lo vas a pillar pero eso es un momento viejuner también de flipar porque de toda la vida de Dios el corte inglés tiene unos aire acondicionado pero el corte inglés entra mi abuela en el corte inglés si me dijeras me voy a Media Market me voy a una tienda de electrónica me voy a yo que sé entro en un teatro yo solamente sé yo solamente sé que cuando tengo que acompañar a mi madre en el corte inglés me llevo chaqueta porque hace un frío pero en fin volvamos a la VR por favor y a conexión latina volvemos al frío al frío entonces bueno mira esta semana les voy a hablar de una empresa que se llama Orbisop me imagino que ustedes han escuchado bastante de todo el impacto que tiene lo que es el entrenamiento a distancia a través de realidad virtual y lo importante que es cómo reduce los riesgos cómo reduce los heridos obviamente sobre todo en los rubros de minería o de estructuras de cemento cosas donde hay mucho peso y hay muchos peligros alrededor Orbisop es un software de realidad virtual que utiliza inteligencia artificial para crear todos los ambientes dinámicos lo que estamos viendo también tiene su aplicación de realidad aumentada pero el core de ellos es poder capacitar en la parte de minería muy específicamente en las áreas que tienen chancadoras que son donde se machacan las piedras yo probé esto hice un entrenamiento en su oficina a principios del año o el año pasado y me pareció increíble funciona sobre quest y funciona de maravilla te digo la navegabilidad es increíble se ve súper bien y lo más importante es que es cómo utilizan ellos la inteligencia artificial la inteligencia artificial y la implementan súper interesante porque cada mundo es generado digamos que proceduralmente para que se adapte al nivel de experiencia del usuario que lo está usando y si por ejemplo el usuario comete muchas veces el mismo error se le presenta más veces ese mismo reto digamos para que pueda mejorar efectivamente sus estuos tanto todo lo que son los riesgos como el ambiente la posición de las maquinarias y como los caminos que tienes que hacer son generados y son ayudados y asistidos por el tema de la inteligencia artificial justamente para evitar que los que se entrenan se puedan aprender el entrenamiento que es uno de los problemas típicos del entrenamiento virtual o a distancia es que se pasan la información de persona a persona y viene a ser un trámite más que una capacitación real lo que me cuenta Rodrigo que es el dueño de esta empresa que esta empresa en sí es una hijita de otra empresa que se llama Tres de Mente que ellos desarrollan realidad aumentada realidad virtual trabajan también con inmobiliaria es que la mejoría que hay en el entrenamiento con sus plataformas está un 60% en temas de captación de información y de permanencia de la información en el tiempo eso te quería preguntar que es en todos estos estudios que se hacen bueno no estudios ya en la práctica real de enseñar a gente a través de la VR todos los estudios que se hacen sobre ello dicen que la gente se queda con la experiencia mucho mejor la absorbe el conocimiento mucho mejor a través de la VR que a través de leerse un PDF de ver una foto de ver un vídeo cuando eres tú el que lo hace tu cerebro lo recuerda y luego es capaz de robotizar de crear ese hábito que sale casi instantáneo luego en los momentos efectivamente efectivamente eso se debe a la naturaleza experiencial de la VR en realidad virtual en que cuando tienes una vivencia y tú mismo estás ejecutando es como es un poco como lo que dice el dicho que nadie aprende de experiencia ajena ¿no? si no lo vives tú es difícil que lo puedas procesar y aquí se presentan los riesgos de una manera bastante buena tú tienes riesgos de muerte trabajas por ejemplo en lugares altos o te puede caer una maquinaria encima o te puede quemar con algo todo esto lo vives y lo puedes repetir hasta que lo mejores y lo que más me llamó la atención del proyecto es que aparte de toda la capacitación y el proceso de entrenamiento y la inteligencia artificial al final tienes un gran portal digamos web con toda la información de todas las interacciones y de un un desglose muy detallado de en qué cosas está fallando cognitivamente o en varias dimensiones este esa persona que estaba pasando por la capacitación entonces así el jefe digamos o el supervisor puede tomar medidas concretas sobre ciertos ítems específicos de ese proceso entonces un proyecto súper bonito se está haciendo acá esto fue ganó un corfo de hecho se terminó de pivotear y pilotear a finales del año pasado así que está bastante nuevo y el turmete trabaja en todo lo que es la industria minera que acá en Chile obviamente es un rubro inmenso hemos estado viendo las imágenes y nos hemos quedado con a mí me gusta mucho el tema de que con la inteligencia artificial porque claro al final si no haces trampa rollo a ver dime cómo me pasó esto rápido le dices al nuevo por el whatsapp a ver cómo hiciste para pasarte esto que me tengo que hacer el curso de prevención de riesgos laborales rápido dime rápidamente cómo hago este test tal no esto es realmente un reto lo único que no sé si me sentiría yo muy cómoda es en el tema de que el jefe supiera que he fallado una tarea varias veces porque sería como vamos a ver chiquilla o sea que no sabes que se tienen que meter las cosas aquí que tres veces has hecho este ejercicio pero que tienes en la cabeza te has estado contra una roca esa es la parte chava efectivamente porque oye todos podemos tener un mal día en el que no entendamos una cosa pero me parece súper interesante para avanzar y para analizar sobre quién toma más riesgos por ejemplo quién es más descuidado exactamente es como más en esa en esa dimensión es una interpretación de lo ocurrido más no como tuviste un error agarrando con el control una mascarilla que te tenías que poner por ejemplo es un problema mecánico nativo digamos de la experiencia de Uber pero ellos analizan más como la parte humana digamos por así decirse un punto más de performance y quizás un poco qué más está ocurriendo por allí mira me enteré ayer justamente de que este año se va a hacer el Hyper VR Festival que es un festival que se hace en Brasil desde el año 2016 que llevan muchísimos artistas VR Rafael Pavón ha participado hoy también y una serie de otros profesionales interesantes y este año se va a hacer y justamente me enteré ayer porque nos contactaron para poder hacer una convocatoria digamos más abierta en Latinoamérica es interesante porque esta es la primera vez digamos que están haciendo este contacto hacia el resto de Latinoamérica que bien sabemos que Brasil en sí mismo es un mercado tan grande y es un país tan grande que es como un continente en sí mismo no es un espacio común colaborar con el resto de los países de Latinoamérica además que tenemos una barrera lingüística entonces me parece una iniciativa muy buena esto se plantea alrededor de finales de noviembre la fecha tentativa es el 28 de noviembre si lo pueden anotar en la agenda va a ser totalmente online y bueno va a haber de todo como siempre tanto en la parte audiovisual como en la parte de videojuegos que es donde más se tiene digamos que experiencia este evento yo tengo una pregunta del evento bueno tengo dos la primera cuando se hace un evento en Brasil que no comparte el idioma que no comparte idioma pero se circunscribe a todo Latinoamérica esto como lo hacéis bajáis al inglés vienen ellos al castellano como como lo más normal es que se vaya en mi experiencia por lo menos lo más regular es que se vaya hacia el inglés como un punto común vale porque pasar al español es como más complejo porque siempre se termina siendo un portuñol lo que se dice acá portuñol que termina hablando mitad en mitad en fin el inglés por lo menos lo mantienes concreto y lineal portuñol eso no lo haba eso no lo haba ¿qué hablaban en Blade Runner? esta es para pillarme maldito no, no me acuerdo que no me acuerdo que no, en serio era algo así ¿y qué hablaban también en 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 Waterworld? en Waterworld también hablaban hablaban algo por tu por tu no sé qué bueno eran mezclas por tu no sé qué y por tu no sé qué en Blade Runner venga de deberes nos lo miramos vale que hay que verlo entonces eso el 28 de noviembre pueden revisar la página que va a quedar en los enlaces aquí abajo igual les deja hyperviarfestival.com si no equivoco la segunda pregunta Oscar ¿sí? segunda pregunta tú no estarás por allí ¿no? en esa época por Brasil tú no tú no si es online lo que tenía ganas era de mandar a Oscar para allá es decir Oscar cógete un avión vete a Brasil y cuéntanos todo lo que tenga que ser pero es verdad que sí lo podremos hacer en otras instancias es verdad lo podremos hacer en otras instancias pero se vienen varios eventos más en los próximos meses digamos yo el próximo año yo sé que Mediomorfosis está también en La Cocina que es un evento que se hace muy grande en Argentina y también les quería comentar esta vez sobre Estereopsia Latam me imagino que todos conocen Estereopsia este gran evento que se hace en Europa este año se quería hacer este año Estereopsia en Latinoamérica acá en Chile pero bueno debido a tanto el estallido social de octubre como el desarrollo del COVID nos limitó y se tuvo que cancelar ahora hay una nueva fecha tentativa que es a mediados de abril aproximadamente y la idea es bueno que va a ser un evento presencial el primer evento en Latinoamérica digamos de esta magnitud con una escala internacional digamos y hay varios planes cocinándose para esa instancia con mucho apoyo en Latinoamérica han hecho muy buena gestión y además contaremos con también la primera premiación de los premios Lumière de Latinoamérica que bien que bien suena a ver si España nos ponemos las pilas y empezamos a hacer este tipo de cosas porque es verdad que es Latinoamérica tienen un conglomerado ahí grande y nosotros somos un país chiquitito pero a ver si en España empezamos también y bueno con este tipo de conexiones como la latina pues se crean esas sinergias pero a ver si espaviramos también y empezamos a hacer más cositas de estas nosotros pues sí entonces invitamos a Óscar y que nos las cuente desde aquí también por supuesto bueno Óscar un placer eso es todo por hoy eso es todo por hoy abrígate cuídate vas a poder salir a la calle por fin o sea que date una vuelta por un parque y nos vemos nos vemos de aquí a una semana o incluso ya contaremos cosas que hemos estado hablando fuera de micrófono de otras locuras que tenemos en marcha con Latinoamérica de acuerdo entre locuras nos encontramos cuídate muchachos gracias hasta pronto nos vemos hasta luego no sé qué tiene esta musiquita que siempre me pone de buen humor esta musiquita es que esta musiquita tiene detrás a tanta gente tantos píxeles tantos subpíxeles tantos tanta VRAR o sea está tiene vida es que esta música representa a Real o Virtual al completo o sea nos representa a vosotros rovianos nosotros rovianos rovianas a Jorge que está ahí a todos o sea es la música que presenta el momento comunidad que tiene que estar por aquí Harold Ramón seguramente nos empieza a escuchar ahora mismo ¿te escucháis no? sí señor te escuchamos ¿qué tal? buena Ramón muy bien la verdad es que está funcionando todo de maravilla por primera vez estamos haciendo un podcast ¿no? en vivo eso te iba a decir ¿para qué dices nada? ahora es cuando sonido real o virtual todo estaba yendo estupendamente todos los programas anteriores y va a seguir momento comunidad momento roviano momento donde todos nos vais a contar qué ha ocurrido esta semana a través de la voz de Ramón pues sí correcto como siempre os traigo una foto de un evento que vuelve a ser el Mobile World Congress de 2017 y en este caso se trata de un stand alone con Snapdragon 835 el mismo que Quest y posicionamiento absoluto mediante una sola cámara en el visor y si no recuerdo mal fue la primera vez que probé el Shade Dove así con una sola cámara sin sensor externo y no iba a todo lo fino que me podía imaginar algo que a día de hoy está más que superado para el tema de la cabeza y por cierto la demo que estaba probando era de los Power Rangers que hicieron una película en 2017 y aprovecharon aquí con Qualcomm no acabó uno en la cárcel uno de los Power Rangers no acabó en el trullo por haber matado a ese ni idea sí, yo creo que sí Jorge tú lo sabías ¿verdad? deberíamos encarcelar a los que hicieron ese casco pero no, este casco te sienta fenomenal bueno, sí está chulo va mejorando es como ver la historia de la VR a través de las fotos de Ramón y además así en blanco y negro y tal ten cuidado porque luego no tendrás que traer algún prototipo futurista que te imprimas en 3D o algo por el estilo para el programa número 19 o 20 va a tocar algo así será volumétrico volumétrico del tirón venga, pues ya empezamos empezamos con la comunidad realmente cuéntanos pues nada ahora sí arrancamos con el primer apartado que como siempre os traigo las noticias más leídas esta semana lo más leído es Star Wars historia desde el borde de la galaxia la nueva experiencia de realidad virtual de ILMX Lab y Oculus Studios los mismos que nos trajeron Vader Immortal que por cierto este último sí, sí lo sé pero este último llega este verano a Playstation VR y hablo de Vader Immortal y luego por eso no voy a entrar mucho más en él en segunda posición tenemos más Star Wars con Squadrons que cuenta con nuevo gameplay donde hacen hincapié en que la estrategia y la simulación tendrán tanto peso como el componente arcade luego en tercera posición se encuentra la actualización gratuita que nos permitirá el 6 de agosto a un total de 4 personas pescar juntos en el Real VR Fishing de Quest una buena forma de pasar el rato en estos escenarios fotorraristas con algunos amigos déjame preguntarte una cosa vale, no es que me estoy intentando imaginar estar en casa pescando o sea a ver si una de las cosas que tiene pescar es estar en la naturaleza en la naturaleza en aire libre fresquito no sentarte ahí en el calodazo en el calodazo de una terraza a 40 grados ponerte el visor para pescar bueno oye que tiene que haber gente de todo seguramente alguno de los rovianos diga pues ese es mi juego favorito y diré pues tendrá su público desde luego oye oye que ha sido uno de los más vendidos o al menos que estuvo según los comentadores estuvo en las posiciones altas joder que fuera que fuera estamos fuera del hype yo me apuntaría si hicieran unos rollo monstruos de río sabes que pescaras cosas muy raras y tuvieras que tirar o sea uno en plan más emocionante pero bueno igual yo que soy muy rara eso sería eso sería súper extraño también no sé venga vale ¿qué más han leído? podemos pescar Pokémon en AR pero eso no tiene todavía la inmersiva de la gafa pues luego tenemos la conferencia del curioso Tandarón que también habéis hablado antes el híbrido de Lynx de R1 donde han mostrado el diseño nuevo y señalan que tienen en mente un modelo para el consumidor pues el actual es para uso profesional y lo mismo este año comparten algo de info y para cerrar una gran noticia que es la aceptación de aplicaciones con OpenXR este estándar abierto en la tienda de Oculus este anuncio coincide con la publicación del test de certificación para estas implementaciones que Cronos Group el organismo que se encarga de dirigir todo pues añadido en este estándar también extensiones para el seguimiento de manos y ocular y aquí bueno os quería preguntar cómo lo veis vosotros si abrirá Oculus finalmente la tienda de PC a más visores sin tener que usar Revive nunca no lo has preguntado nunca jamás ¿tú crees que nunca jamás? estamos hablando de Zuckerberg no o sea va a intentar va a intentar esta pregunta es que ojalá en el fondo yo creo que les convendría pero tendría que pasar algo como para que a lo mejor sí que se vea Zakenberg por ejemplo sí o yo que sé que tuvieran malas ventas o que todo el mundo lo hiciera menos ellos no sé en la época cuando estaba Nate Mitchell y cuando viajamos por primera vez a San Francisco y tuve la ocasión de entrevistar a Nate Mitchell él mismo me aseguraba sí, sí, sí esto cuando llegue el PNXR llegará pero claro Nate Mitchell ya no está en la empresa han pasado años y ¿dónde están ahí Mitchell? que en una reunión dijo oye chicos que todavía no somos en abierto y han dicho pues mira abre la puerta y la cierras y te vas y ahí ya está abierto y nunca más debió ser así bueno pues gran noticia por aquí entramos en el turno de lo más comentado lo más además de las nuevas filtraciones de Quest que ya habéis comentado también antes y los nuevos gameplays de Squadron que hemos dicho tenemos el análisis del port de Index para Quest que llega con todo esplendor o sea con todo el esplendor de la versión de PC y el análisis de Dreams como no podía ser menos que finalmente se ha llevado un 10 por todo lo que representa pues es una herramienta con un gran potencial que seguro nos ofrecerá grandes sorpresas por parte de la comunidad ¿Hace que no le vemos? Lo mismo o sea ¿cuándo ha salido? Sí, es lo que iba a decir Sello está creando alguna que otra experiencia dentro de Dreams y bueno como decías tú tienes un casa ahí Sí, sí Sello que has ido a vivir allí que has sido padre y macho que tienes familia sal de vez en cuando porque si no tu hija no te va a conocer cuando salgas de allí tu hija tendrá 15 años y dirás ¿este quién es? ¿este que vivía aquí en la habitación de al lado? Eso sí habrá hecho un juegazo Eso seguro o sea en cuanto puedas ven y cuéntanoslo aquí en persona y lo vemos Sí, sí Desolación Desolación estaba haciendo como los de No Man's Sky que hablábamos la semana pasada Sí Miedillo Miedillo Y luego otra más que está aquí entre las comentadas el segundo episodio de Puerto Cero pues quiero dar las gracias a todos por el feedback compartido y animaros a seguir haciéndolo y no sé si queréis decir algo al respecto Nada, que estamos aprendiendo que esto oye que este es el tercero es que no nos han dado ni 10 minutos de gloria es como que bueno, lo queremos ya o sí, bueno Eso te pasa por decir rollo no ha habido ningún comentario malo no ha habido ningún insulto no ha habido no sé qué entonces han dicho espera, que voy a hacer la mía pip, pip, pip No, pero está No, pero a ver lo que mola o sea, yo veo sinceridad veo crítica constructiva veo pues siempre hay alguno que igual destaca lo que fuera no hace falta hacerle esa pelota que no es pelota o sea, yo también he visto comentarios un poco más hirientes o un poco más tal pero hay de todo o sea, hay que aceptarlo como verdad Bueno, el caso es que hablen de ti ¿no? aunque sea malo eso es lo que dicen los americanos porque quiere decir que estás ahí en la salsa de tal si nadie habla ni bien ni mal significa que no habría arrobianos y sin vosotros pues estamos en el robot del plátano la Riff y tú y yo y nuestras madres y Ramón y nuestras madres también y Jorge Jorge que ha debido desconectar ya hace media hora y dice vaya pedazo de chapa que estáis pegando normal, normal Tema de la comunidad nos sumergimos en Rob Comunidad es el lugar de la web donde todos podéis compartir vuestros trabajos audiovisuales y en este caso tenemos al veterano F. Guillotine que ha publicado un vídeo de Lurelore es el título provisional de una experiencia de exploración con mecánicas de escalada que empezó a crear como un experimento intentando emular la ambientación de juegos como Night Lore o Pentagram títulos de la época de Spectrum en estos caras ya sabes y que planea continuar ampliando Lo dices porque soy mayor Los Ashes están realizados con Tilbras y bueno comenta que que lo llevará así de quest seguramente yo animo y es una de estas cosas que me gusta ver en el foro y bueno él ya cuenta con experiencias como Paddle Read Ride o Grom Voyag Grom Voyag un viaje equivocado y nada que te parece esa ambientación Me encanta que lo haya hecho con Tilbras y mola o sea lo que estamos viendo la verdad es que está bastante chuli y Real o Virtual si habéis caído en este podcast y no sois robianos aunque ya deberíais serlo de verdad nosotros hay una frase en Estados Unidos o en los americanos que dicen siempre que es que no hace falta solo ser fan sino hay que ser doers ¿no? aprendemos VR divulgamos VR sino que además creamos con VR y el foro está lleno de creadores y es por eso Real o Virtual es la comunidad que es y por eso es la diferencia con cualquier otra comunidad por eso mola tanto no claro porque nosotros nos compenetramos todos hacemos tocamos en los Leonardo Da Vinci de la VR y me estoy ahí yendo al infinito ¿no? qué bonito ¿no? bien pues lo dicho espero que que siga adelante y con ganas de ver en qué termina esta explicación y no no me eches todavía porque ya sabes que queda la encuesta bueno muchas gracias Ramón que no vale nuestro último apartado donde traemos los resultados de la encuesta la semana pasada que era cuántas horas dedicáis a los juegos y aplicaciones de realidad virtual ya tenemos los resultados y me resulta curioso que ha ganado la opción que yo elegí también que es la de dos a cuatro horas y está claro que yo en mi caso pues lo digo dos a cuatro horas pero por ejemplo en el confinamiento fueron muchas más con Alice y cuando hay cuando mi vida me lo permite mi normalidad pues son más pero eso con estos resultados ¿qué harías o semanales? que no me acuerdo muy bien semanales semanales ah pues yo pensaba que iban a ser más pero bueno es lo que te iba a decir ahora que con estos resultados podríamos decir que la mayoría de rovianos juegan una media a la semana de 4,25 horas siendo las opciones más votadas la de dos a cuatro y la de cuatro a siete horas tenemos que hacer franjas horarias tenemos que empezar a hacer como el CIS como las encuestas del país que salgan bueno dos a cuatro a mi me parece un poco escaso pero también es verdad que no hay que la mayoría de los rovianos nos hemos acabado todos los juegos que hay y como no salen hombre si saliera un Alix todos los meses jugaríamos de 15 a 20 horas diarias y os despedirían de los trabajos y vuestras mujeres os dejarían esto se convenza hay mucha gente que no toca los juegos planos hay gente que es sin racing que lo único que hace es correr porque le gusta mucho correr y está en 15 horas diarias o no es mucho pero cuatro horas diarias hay gente que hace ejercicio en VR que también son cuatro horas diarias luego está Sello que tiene 25 horas diarias de Dreams y luego está gente que a lo mejor no lo usa porque se ha cansado porque no salen grandes juegos continuamente y eso puede hacer que yo entiendo que la atracción esa va bajando y entonces hay picos o sea que una media de cuatro o cinco horas semanales te da una horita diaria te da un fin de semana de dos o tres horas que también hay familia y eso tenemos una edad o sea que yo no lo veo mal la verdad si no está guay podría ser mejor pero también podría ser hacer la encuesta y te salir a media hora diaria o sea media hora semanal y entonces apagamos cerramos podcast subimos música y nos largamos si habría sido muy difícilmente la verdad tampoco me esperaba que salga rollo que había que cerrar los fines bueno no me acuerdo que días de la semana es la estupidez más grande que he escuchado yo en el cine últimamente si eso fue bajo total vaya singing morning bueno vale solo hay un 3% de gente que no tiene visor que haya marcado aquí vale o sea que eso es positivo también la minoría pues sí y ahora sí que ya pues os doy las gracias como siempre y os invito la semana que viene bueno todos seguiremos aquí la semana que viene pero mi sección se acaba ya muchas gracias Ramón pues muchísimas gracias Ramón y te decimos que hasta la semana que viene porque ahora vamos a empezar vamos a empezar a a bajar las escaleras yo digo bajar las escaleras porque lo dijimos el primer programa vamos a hacerlo al revés empezamos a subir Highway to Heaven ¿vale? empezamos a subir Stairway Stairway to Heaven como Led Zeppelin es una pena podía haber metido aquí la música subimos peldaño a peldaño atravesamos las nubes atravesamos la estratosfera y de pronto nos encontramos con el bibliotecario binario que nos lleva esperando desde hace media hora con lo que has tardado en subir las escaleras llegamos y el hombre por eso está azul porque hay menos oxígeno en las es por darle contexto ¿qué tal Gaby? ¿cómo estás? a ver hay ascensor y lo dices ahora es algo que quería decir desde el primer episodio pero como os veo que ni tan ejercicio he dicho pues bueno voy a dejarles que haya dos episodios que vayan subiendo escaleras y bajando pero tenemos ya ascensor aquí bueno, fenomenal ya bueno saberlo para que la próxima vez sea más rápido o sea Oscar déjate escaleras ascensor y hola Gaby no nos viene mal no me viene mal el subir las escaleras ¿vale? ¿cómo estás Gaby? pues muy bien pues muy bien aquí hoy en mi biblioteca de verdad o en una de ellas como podéis ver ahí de fondo hoy en un jardín ni en el algar hoy en la biblioteca donde tengo guardados un montón de juegos y de experiencias pero lo que hoy os traigo no lo he sacado de mi biblioteca sino de la vuestra os he robado algunos juegos pero estoy seguro de que ni sabíais que los teníais anda me mola ese plot twist que le das o tweet plot o como se diga pues mira es que me imagino que os he acordado por el mes de junio más de 800.000 personas compraron el balde que sacó la web Ichio pues a favor de la justicia de la igualdad contra el racismo bueno toda la movida que ha vivido en Estados Unidos pues claro en esos 1700 juegos que había en ese mogollón yo me lo compré me compré el paquete y no me he estado ni uno ¿y cuántos juegos VR has probado de los que hay ahí? pues estaba esperando esperaba esperando que llegara el bibliotecario y no nos lo dijera porque es que hay gente que ha comprado juegos VR sin tener visor y no lo sabe eso es más heavy 800.000 personas han comprado ese mogollón 800.000 personas hay 1700 juegos y 10 10 son VR hombre es un poco tristón así dicho es un poco tristón pero también es verdad que si ves los juegos que había que no son VR hay desde un simulador de ventana de persiana ¿perdón? sí, sí, sí hay un simulador ese sí que me lo instalé porque me flipó tanto decir te has hecho un juego de simular una ventana y ya está simulas una ventana mola de acuerdo la humanidad me acaba de sorprender de nuevo pero sé que Gaby nos va a contar cosas más interesantes o no de los que hay de VR hay algunos muy interesantes dos voy a pasar muy rápido por encima de ellos porque son juegos que tienen ya unos años y que además tienen ficha en real o virtual y análisis uno es Luna que es un cuento interactivo de un pajarito y el otro es G-N-O-G Genoj Genoj ya sé cuál es sí, sí, sí el de los colorines yo el de uno no lo conocía pero este no el de los puntitos el que estáis viendo ahora uno de puzzles ese Oscar a ti te va a encantar sí, sí, sí en plano es alucinante pero en realidad virtual le da otro punto una vuelta de tuerca y para mí es uno de los mejores juegos de puzzles que he probado en mi vida y lo tienes y no te habías dado cuenta es difícil es difícil bien bien es difícil y antes has comentado que te gustaría que hubieras una música pues si te apetece probar a un Bonham su batería tienes VR VR Drum Studio un simulador de batería coges ahí tu baqueta y tocas ahí el patillo el bombo es un simulador sencillo es que los gráficos tampoco son un gran cosa y está sincronizado este quiere decir o tiene latencia que le da si suena funciona perfectamente en la sencillez que es el simulador funciona con lo cual puedes tocar ahí en el visor sin molestar a los vecinos muy bien la verdad es que a mí me ha sorprendido dentro de la sencillez que funcionaba bien y que había colisión realmente golpeabas los platillos golpeabas la batería y puedes cantar puedes cantar a los Génesis o puedes cantar pero yo o de California ¿cuánto? un día dime perdón Verónica Verónica cantó una canción de John Legend y tiene buena voz a Verónica yo creo que sí que le dejaríamos cantar aquí en la batería bueno bueno vale te dejaré ser los coros te dejaré los coros no quiero decir nada venga vamos a ver ¿qué más he encontrado? pues bueno no podía faltar un simulador espacial que llegas a un planeta te estrellas y tienes que sobrevivir ¿qué más he encontrado? ¿qué más he encontrado? bueno un matamarcianos con unos gráficos unos gráficos vectoriales que tienes que vender ahí tu planeta de unos platillos volantes que se intentan llevar unas cajas gráficos sencillísimos como si fuera un juego de los años 70 pero en realidad virtual 360 grados muy simpático o sea está bien hecho es lo que es muy sencillo pero simpático ese se llama VEK Wars la verdad es que los nombrecitos de los juegos se los traen o sea no lo ponen fácil lo que estoy flipando es que todos estos los tengo y no lo sabía es que los tenéis los tenéis muchos rovianos los tienen y no lo saben y no lo saben pues oye cuando lleguéis a casa os apuntéis los chicos sacarlos de los sótanos de la biblioteca bibliotecaria bibliotecaria binaria binaria binarios bibliotecarios sí otro juego que te va a gustar porque los Pixel Rippet arrasaron entre ciertas generaciones de usuarios de real virtual se llama Rallant Tower VR y va por ese camino de los Pixel Rippet que estáis viendo ahí de gráficos 2D parecía Compound también a mi el Compound me gustaba más que el Pixel Rippet pero sigue sigue perdón que va en ese estilo visual de gráficos 2D de pixeles gordos como puño pero en entornos 3D virtuales es como estar dentro de la Game Boy eso es de la Game Boy de la primera de la Game Boy casi de pantalla de la nuestra de la primera y este por ejemplo es simpático este es todos estos juegos son muy sencillos son hechos por una persona normalmente con lo cual no esperéis que vayáis a encontraros aquí pues bueno vamos ni la terraza de Alex siquiera son juegos muy sencillos pero oye los tenéis pagasteis por ellos así que oye instaladlos y probadlos cinco minutitos ¿eh? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? juego que compras y no juegas juego que se va muriendo el desarrollador poco a poco se va marchitando hay que cuidar los juegos regarlo a ver al programa habéis comentado que no sabéis hablar japonés pues es una más lástima porque hay un juego que se llama sushi master sushi master que nos enseña a preparar sushi y sashimis y servirlos a toda velocidad pero es que el problema es que está en japonés yo de este no me he enterado de nada bueno el problema no solo que esté en japonés sino que las poses de las manos son una chapuza como un piano eso ya podía utilizar lo de Luca Luca Mephisto que le pusimos aquí no sabes lo más triste que no te puedes comer sushi después de montarlo bueno eso 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 es una desgracia no solo ya claro que cojas que cojas el rollito con el puño como si fueran manco sino que además te lo llevas a la boca y te comes tu puño que triste que triste que triste para la dieta va bien pero igual psicológicamente de todas maneras esto Robiano nosotros lo sabemos grabar de 8 o 9 de la noche poner una aplicación de comida estoy que me como ahora el ordenador pues cambiamos a una de trenes de trenes de trenes de maquetas de locomotoras de juguete se llama Locomancer es bastante surrealista repite el nombre repite el nombre que se ha cortado justo cuando decías el nombre Locomancer loco de locomotora no de que estemos como una cabra que un poco también me comprenderéis yo acabo loco encontrar 10 juegos VR entre 1700 es increíble sobre todo porque además no hay buscador tú no pones VR y te sale o sea yo sé que te has instalado los 1700 llevas una semana encerrado en casa jugando a 1700 juegos llevo desde el mes de junio que salió el balde en una semana no da tiempo y tienes toda la razón no hay una etiqueta de VR dentro de Itchio para poder seleccionar juegos VR y me ha costado mucho encontrar estos 10 y puede que haya más que se me haya pasado alguno ¿qué más he encontrado? mira yo creo que el que más me ha divertido estamos hasta el gorro del COVID ¿no? de la pandemia pues hay un juego que podemos combatir el COVID ya sí, después creo que he oído hablar yo de él pero ya nos miniaturizan nos miniaturizan nos inyectan al torrente sanguíneo nos ponen una pistola láser y el juego es un juego de oleadas que se trata de cargarte a base de sablazos de láseres al virus con cuidado de no dañar los glóbulos blancos buenos los organismos esto es como viaje viaje fantástico ya está pensando en eras una vez la vida ¿no? que te metes ahí con los bueno pero no sé eres una vez la vida no a mí viaje fantástico viaje alucinante de Asimov sí película basado en eso es que luego hicieron la película con de que 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 no me sale con 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 Quaid uno de los hermanos Quaid el chip prodigioso el chip prodigioso sí señor pues sí me he sentido visto esas imágenes disparando glóbulos blancos cada uno nos hemos ido a nuestra historia pero es verdad que a ver si siendo generaciones diferentes pues es lo que hay después de matar tantos virus a lo mejor es hora de relajarse y es una experiencia que se llama Lullaby of Colors una canción de cuna una nana de colorines y es paisajes de colores del arco iris unas esferas que van botando música relajante y cada vez que te metes en una de esas esferas cambia el paisaje los tonos de color cambia la música sigues viajando por ese paisaje flotando te vuelves a meter en otra esfera y así hasta el infinito hasta que te relajes completamente te duermas o te salgan telarañas en los párpados pero es un poco lisérgico esto parece que me he tomado este tiene la gracia de que lo puedes descargar también como APK directamente para Quest lo puedes jugar con HTC con Rift y este concretamente está también para Quest yo siempre he querido ser una pelota de colores y flotar y rebotar y botar no tienes ningún tipo de preocupación en tu vida más que donde vas a caer y donde vas a rebotar y de que color ves la vida sería una pelota virtual muy curioso este es precioso y para terminar tenemos un viaje a ver el cielo estrellado desde una pequeña ciudad de la región de Bahía en Brasil y el nombre de la aplicación es que a mí me encanta Antigas Costelas Soes sobre Avila del Tororo wow no sabía que pronunciabas portugués bueno brasileño tu portugués que guay o sea que es que todo lo que digas en portugués suena mejor de lo que estás diciendo o sea al contrario que el alemán te está diciendo te quiero pero te voy a matar en brasileño todo es como en el francés el francés todo suena mejor que cosa más linda masilla de grasa es la menina bueno venga me encanta porque ahora ya sí que está claro que quieres ser los coros del grupo a ver si voy a voy a pasar a ver si encuentro un simulador de Operación Triunfo la voz de karaoke o me encantaría o la voz yo quiero ser la voz quiero dar la vuelta que tú quieres ser el jurado el jurado te elijo a ti pues una lista estupenda no sé si te queda alguno más quedan más hay un paquete de assets por si quiere uno hacerse un juego propio de billar en realidad virtual pues es una de las cosas que he encontrado y yo soy binario pero no soy perfecto así que si algún oyente espectador de Puerto Cero encuentra alguno más en este en este banden en este mogollón de juegos pues que nos lo haga saber porque oye nunca hay suficientes juegos para aumentar esa estadística que ha comentado antes ja si señor si señor bibliotecario binario has sacado oro de algo que venía en una caja enorme encontrado la aguja en el pajar era como ir al punto limpio tirarse al contenedor y encontrar ahí rebuscar como siempre la verdad es que llevamos tres programas estupendo y los estás dando en el clavo si 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 Jorge es un gran fan tuyo y nosotros también pues la próxima semana más y mejor muy bien nos vemos muchísimas gracias Gaby nos vemos en el siguiente la semana que viene seguro aquí en en Real o Virtual en Puerto Cero y llegamos al al momento es que es súper feliz esta es como también como la de la comunidad pone de buen rollo aquí si que soy una pelota votando de colores es como venga que guay la vida o sea que ahora que vas a contar algo divertido super light super colorido super raro ya sabes que la madriguera está para hablar de esas cosas más allá de los videojuegos y esas otras industrias que también tocan la realidad virtual me estoy yendo mucho al tema cultural pero también me gustaría algún día explorar cosas de empresa o de incluso medicina o lo que sea pero no hoy de repente pues el miércoles el miércoles 29 de julio había un evento para sobre moda ¿vale? moda virtual seguramente igual no te suena muy raro pero ¿te podrías imaginar cómo puede ser un evento una pasarela virtual de moda? sé como no me gustaría que fuera ¿vale? no me gustaría que fuera una pasarela normal y corriente con modelos normales y corrientes con vestidos normales y corrientes porque para eso está la realidad normal y corriente pero la realidad virtual hay otras cosas perfecto me encanta que pienses así porque efectivamente ha sido súper bizarro este The Fabric of Reality a virtual fashion show by Riot para los que igual no estéis muy familiarizados con la palabra fabric no es fábrica sino que es tejido ¿vale? entonces es el tejido de la realidad ¿en qué consiste este evento tan raro? pues ha sido una colaboración entre tres diseñadores y tres artistas de realidad virtual aumentada para presentar ese acercamiento a cómo podría ser a cómo esta experiencia ¿no? de la industria de la moda en el futuro y bueno antes de contaros cuál fue mi experiencia personal en el show sí que os quería poner un poquito de contexto ¿no? sobre qué hay detrás de todo esto al final el que impulsó este evento fue Riot que es una empresa especializada en experiencias inmersivas de un grupo más grande llamado Verizon Media que a ver Verizon Media es gigante y ya ha apostado por temas de VR y AR de hecho el pasado 30 de junio lanzaba su plataforma de publicidad llamada Verizon Media Inmersive que bueno realmente es como para hablar de ella en otro programa pero está muy bien pensada a nivel de distribución monetización formatos relacionados con web AR o web VR y también apuestan por temas de 5G o sea que lo tienen ahí todo listo para temas de e-commerce para temas de de hecho lanzaron el nuevo Ford Mustang de 2021 como un modelo online en 3D que podías mirar y todo el rollo pero bueno al final Riot otra que también ha hecho cosas o sea estábamos hablando de Verizon Media de Riot pues Riot también empezó a producir videos 360 para medios anunciantes y organizaciones sin ánimo de lucro en 2015 vale estamos yéndonos bastante atrás o sea ellos fueron los que produjeron noticias de realidad virtual con New York Times de Associated Press o el Huffington Post y bueno así por contaros un poco eso pero al final volviendo al show esta experiencia se ha creado en colaboración con el Museum of Other Realities el MOR que llaman el Museo de Otras Realidades que para aquellos que no hayáis podido verlo aún a ver es de pago son 20 euros para tenerlo ya para siempre pero es una pasada estamos hablando de un museo que solamente exhibe obras inmersivas con realidad aumentada con realidad virtual todo lo que sea Tilbra, Squill y las bizarradas más raras que se os puedan ocurrir ocurren en este museo también ha estado involucrada la Agencia de Innovación en la moda de London College Fashion y Kaleidoscope y al final pues básicamente pues tenían a estas tres diseñadores y a estos tres creadores de XR yo tuve la oportunidad de hablar con bueno sí de hablar en realidad porque como algo que nos he contado es que esta experiencia es social vale o sea tú puedes meterte al museo y encontrarte con otras personas para ver obras y siempre además va cambiando entonces yo tuve la oportunidad de hablar con una de las diseñadoras XR que se llamaba Ana Duncan la vais a ver en vídeo así como un gatito porque los avatares los avatares de Museum of the Reality son desde luego pues muy artísticos y muy ochenteros sí muy geométricos es muy de los 90 es muy todo texturas planas así eran las primeras demos que hacían solo que claro se veían a 15 frames por segundo no a 90 no esto va bastante bien la verdad y pues nada ya me o sea básicamente ya pues por entrar un poquito más en lo que fue mi experiencia para empezar tenías como dos formas vale de acceder al show la primera era que dentro del museo siguieras la pasarela morada vale o sea la que es la alfombra morada hasta la sala ya de exhibición que pues mola el rollo como los sigue los ladrillos de Yellow Bricks ¿no? del Mago de Oz o también tenías un mapa un mapa en el que podías directamente decidir a ver dónde está tal lo pincho y me voy para allá y luego ya dentro de cuando estabas en la interacción si querías volver a ese mapa inicial solamente tenías que mirar hacia arriba que se me ha ido el micro a mirar hacia arriba que he mirado hacia arriba y volvías ahí a esa sala entonces bueno nada yo fui hacia la experiencia y tenían como esas tres esculturas tres exposiciones de estos tres artistas y VR y diseñadores a cual más raro y a cual más diferente uno de ellos en uno de ellos nos encontrábamos con un personaje que yo no conocía que por lo visto es de los creadores de Hello Kitty que se llama Gudetama Gudetama huevo perezoso un huevo deprimido es un amor ese muñeco es un amor o sea es le estáis viendo es un huevo frito es un huevo frito es un huevo frito que además es tiene problemas depresivos depresivos sí 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 es un tío súper tristón esto fue porque querían luchar contra lo de kawaii la cultura kawaii japonesa y tal como que era todo felicidad todo tal y él venía un poco a contrariar todo aquello entonces bueno esta experiencia de realidad virtual lo que molaba era que el vestido que tenía que habían creado era lo único que tú podías ir meterte con el avatar dentro del vestido y de repente te lo colocabas y además no era rollo que tú cogías una copia sino que realmente te llevabas el vestido así que tenías que devolverlo y estuvo muy interesante probarlo además sabías que había funcionado porque sonaban como unas burbujitas alrededor y así te llevabas el vestido y nada estaba la verdad es que súper interesante entonces aparte de lo que es la escultura con el vestido lo que tenías eran unos portales que te llevaban al mundo en concreto de esa obra la del huevo te podrás imaginar era rarísima era un concierto con el huevo ahí haciendo de DJ pero súper deprimido en el backstage diciendo que no quiere hacer esto tal yo casi me compro el muñequito había un muñequito que tenía que era Gudetama que tenía frío el pobre desgraciado estaba ahí se había roto la cáscara y estaba ahí el tío como medio hecho polvo y tenía frío y entonces cogía una loncha de bacon y se la ponía como una manta y eso cuando lo vi lo vi en una tienda en una cosa en Estados Unidos de Japón y me enamoré del huevo sobre todo porque yo pensaba que no era conocido cuando te he visto cuando he visto las imágenes tú ya que te he dicho digo el huevo el huevo pues si yo no tenía ni idea y me pareció pues muy curioso sobre todo porque al final lo que se intenta con estas exhibiciones es dar ese ese mensaje de por qué se crea la pieza que se cree toda esa información que hay detrás se puede explicar mucho mejor en esos minimundos que en un pedazo de ropa digital o de ropa real la que sí que me parece un poco más parecida a lo que sería un fashion show como tal o un desfile de moda fue la segunda en la cual bueno para lo que era la escultura central era como un ente gigante que además bueno el sonido espacializado eso sí fue una cosa que me molestó del Museo Fuego de Realities había muchísimo eco el espacio era enorme entonces cuando entrabas bueno esta lo estáis viendo en pantalla era como como una modelo que tenía ropa galáctica holográfica rarísima super grande que iba dándote destellos según iban dando y estaba y estaba aquello en bucle sí 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 porque desde aquí eso no no hay forma de es que no puedo explicaros lo que vi porque es que de verdad que fue muy raro pero bueno intentaré intentaré hacer un artículo en Allambiar y poner más partecitas de los vídeos y tal pero la verdad es que fue muy raro pero bueno había una parte también de que te hablaba con una voz y te contaba cosas y tal o sea el sonido lo tenían bastante bastante currado y luego la tercera sí que era como un poco más artística el tejido era como como más transparente y había una serie de espejitos donde tu avatar se ponía y se te iban pegando elementos que como flores y cosas por el estilo flores muy raras el espejo es el gran personaje de la VR juego que pones experiencia que pones un espejo experiencia que te tiene media hora haciendo el zoom normal delante del espejo bueno en este caso no había mucho que hacer pero sí tú pon un espejo allí donde quieras que va un tío de realidad virtual a hacer el gañán ahí delante del espejo eso nos ha pasado a todos y nos pasará así que espejo Robiano si hacéis algo un espejo y bueno pues la verdad es que a ver si yo en el espejo ya te digo estuve lo mínimo porque tampoco había mucha interacción más allá de que te salía una flor nueva dependiendo del espejo que ibas pero también como no hay instrucciones a veces te da la sensación de que no sabes que te puedes estar perdiendo pero la verdad es que me pareció muy interesante y sobre todo lo que fue la atención al público había unos avatares bueno unas personas detrás de esos avatares encargadas de darte la bienvenida y con ellos me pasó una cosa muy curiosa y es que yo no sabía que daban bebidas en estos en estos eventos entonces no sé si Jorge podemos preparar ese vídeo de de bebiendo pero básicamente pues bueno evento social pues me puse a beber pero estas bebidas eran muy especiales la azul era la que te dejaban normal pero esa que me acababa de tomar me hizo más chiquitita estilo Alicia en el país de las maravillas entonces una te hacía más grande una te hacía más pequeño y con otra volvías a tu estado natural estamos viendo que los demás invitados son grandes pero porque yo me estoy haciendo yo me echo chiquitita y te pueden pisar no tienen pies así que lo dudo menos mal pero bueno tú mirabas y ellos te miraban pero claro el sonido al no ser espacial o a no ser sí 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 ellos me oían con una voz más de pito y yo los oía a ellos como más distorsionados estaba bastante chulo y además la bebida te salía de la espalda en plan como si te estuvieras cogiendo una espada entonces imaginaos cómo molaría en la realidad no rollo vodka ginebra ya les dije digo tenemos que parar de beber que esto se nos está yendo de las manos la verdad creo que voy a ver cosas muy raras en el museo y si bebo esto pues más aún entonces nada la verdad es que creo que es una experiencia muy interesante no sé si demasiado para el mundo de la moda es verdad que el mundo de la moda yo no lo sigo mucho pero por lo visto también es como muy innovador y muy bizarro y quería terminar un poco la sección diciendo que va a haber otro va a haber otro no en el museo de other realities sino en Alte Space VR este lo apoya Oculus también se llama The Circular Fashion Summit va a ser en en octubre de 2020 y sabes lo gracioso que puedes comprar entradas que te vengan con casco de realidad virtual eso eso es una idea estupenda supongo que sí o sea la verdad es que me gustaría ver qué tal les funciona porque mira te digo precios eso te iba a decir porque va a ser una flipada la entrada más económica que vendría con una Oculus Go 400 euros la siguiente 800 y la Super VIP que te viene con qué con Cuesta y la Super VIP que ya es como rollo pues que te dan acceso a un lab no sé qué con unas barrio no 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 con las Cuesta también todos estos Oculus como te digo Oculus lo está apoyando y son 2000 para los Smart VIP 2000 para los Smart VIP el mundo de la moda tiene mucha pasta así que pueden permitirse estas cosas pero me da curiosidad saber qué ocurre quién va a comprarlo qué tal les va a ir hombre Go Go yo no se lo diría a casi nadie ya que te pones pero verá que 200 euros a ver estamos hablando de un evento que tiene lugar durante la Paris Fashion Week o sea que bueno vamos a ver con marcas como Chanel, Hermes, Valenciaga si te has gastado si te has gastado 2000 euros en un imperdible de Dolce & Gabbana cómo no te vas a gastar 400 euros en un visor pero a mí lo que me gusta de esto es que parece que la VR puede ser como más glamurosa más fashion que es una cosa como que mucha gente es como ay no que pereza pues vamos a ver qué pasa con ello y yo creo que con esto pues terminamos la sección de la madriguera y con esto volvemos a meter en la madriguera Vero luego Vero salgo salgo de plano y nosotros con esto sí que ya nos despedimos de este tercer Puerto Cero donde os hemos llevado de la manita a un montón de sitios hemos ido desde videojuegos hasta Star Wars hemos pasado al principio por un manga y hemos terminado con un huevo frito en medio de una moda esto no os lo va a contar nadie así no hay otro podcast en el mundo en el metaverso en el metaverso que os cuente estas historias así y esperamos que ese sea el valor que le deis os recordamos Estudio Apermutación para aquellos Hardcore Puerto Cero algo más bueno variado variado si es un magazine que estamos teniendo aquí en Realo Virtual para vosotros Robianos así que muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más nos vemos dentro de siete días virtuales que pueden ser largos cortos esto como vivimos aquí a mí se me están pasando volando la verdad así no si parpadeas y ya otra vez ya estás otra vez aquí Holly otra vez pues nos vemos la semana que viene en Puerto Cero nos vemos la semana que viene en Puerto Cero y entonces ¡Gracias!